Con resultado de 3 a 0 ante Santander por los cuartos de final del clasificatorio de voleibol masculino realizado en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla de Valledupar, la selección Cesar obtuvo su tiquete al certamen nacional más importante del deporte ante la mirada de cientos de espectadores que animaron de principio a fin con cada jugada de los nuestros. Primero darle gracias a Dios por darnos este gran logro que desde hace mucho tiempo veníamos trabajando para lograr esto. Segundo, sentir que mi papá estaba muy orgulloso de mí y pues muy feliz, muy feliz por el trabajo hecho. Cesar que había llegado a este compromiso de cuartos de final tras vencer a Quindío y a Santander en primera ronda volvía a enfrentar el conjunto santandereano que no había logrado en sus compromisos anteriores ninguna victoria. Estamos felices, orgullosos de nuestro equipo, de nuestra liga de voleibol, del equipo, el equipo lo hacemos mejor, de toda la gobernación del departamento del Cesar, grandes aportes que estamos haciendo, estamos felices, orgullosos de ustedes y vamos con todas para los Juegos Nacionales 2023. En total fueron ocho selecciones clasificadas para estos Juegos Nacionales en la disciplina de voleibol, cuatro que obtuvieron su cupo en el primer clasificatorio, Antioquia, Valle, Cundinamarca y el anfitrión Rizaralda, mientras que en este segundo clasificatorio lograron su boleto Meta, Bogotá, Bolívar y Cesar. Le quiero agradecer al público que vino, ellos hicieron realmente un esfuerzo importante entrenando todo este año y creo que el objetivo se consiguió, era lo que teníamos planeado y bueno, bienvenido en buena hora para el Cesar, que pueda participar por primera vez en unos Juegos Deportivos Nacionales en esta disciplina en voleibol. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.